antes de comenzar asegúrate de apagar la fuente de limitación eléctrica en el panel de circuitos correspondiente aquí te voy a mostrar todos los componentes que vas a necesitar para la instalación lo primero que vas a hacer es instalar un cable 12 2 desde la caja hasta el panel y hacer todas las conexiones conectar el gran la barra de grounds el neutro y conectar el cable negro al breaker 20 amperios a continuación vamos a instalar un cable desde la caja de switch hacia la caja de la luz y vamos a empezar instalando los cables de tierra o ground tanto en la caja como hacia el switch o interruptor luego vamos a empalmar los neutros ya que estos van directamente hacia la luz lo único que tenemos que hacer es palmar y poner un wire a continuación hay que instalar el cable que viene desde el panel hacia la línea en el switch y luego desde el switch hacia la luz que sería la carga una vez que tengas todo esto listo te pido que verifiques todas las conexiones que estén bien seguras y bien apretadas de esto dependerá el éxito de tu instalación vamos a seguir con la instalación de los cables en la caja de la luz aquí es realmente muy fácil solamente lo que tienes que hacer es conectar el verde o el cable verde en la caja y de ahí seguidamente empalmar el cable verde con verde blanco con blanco y negro con negro y estará lista la instalación de tu luz enciende la fuente de alimentación en el panel de circuitos correspondiente y así tendrás la habilidad de encender y apagar la luz habrás completado con éxito la instalación de tu interruptor si te gustó este formato de vídeo y encuentras útil nuestro contenido te invito a darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal para recibir más información y consejos relacionados con la electricidad estamos aquí para ayudarte en todo lo que podamos gracias nuevamente y tengas un excelente día chao